La nueva muerte, la segunda que se da en estas semanas en este invierno y además frente a esta ola de frío y alerta naranja que teníamos en la noche y madrugada de hoy de una nueva muerte decíamos y en este caso estaba la calle Paysandú y allí llegó el comerciante para abrir su comercio, vio a esta persona y enseguida entonces dio anuncio a la policía de la situación. Daniel de León estaba allí y decía, bueno, acá se tiene que investigar una de las teorías es que falleció por hipotermia, por el frío intenso que hubo en estas horas, pero además tenía un corto en la cabeza por lo cual se estaba investigando. Hoy vamos a recibir aquí en estudio a la directora de vulnerabilidad del MIRES Fernanda Auerzper, espero haberlo dicho bien, y finalmente, bueno, con toda esta situación estamos yendo con el móvil justamente así porque, bueno, con esta noticia cambió todo el panorama. Fernanda, buenos días, buenos días y gracias además, bienvenida, gracias por atendernos frente a esta situación que se está viviendo. No, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Bien, contanos, Fernanda, qué se sabe de este caso hasta el momento. Bueno, la persona fallecida es un muchacho joven, Gustavo, de 31 años, era una persona en calle, pero que había tenido intervenciones intermitentes en el programa, o sea, no tenía la permanencia en ninguno de nuestros centros. Lamentablemente, es una noticia muy triste de dar, como Estado, tenemos que decir que en esta situación concreta llegamos tarde. El ayer, la última vez que había estado en uno de nuestros centros fue el sábado de noche, en un centro de contingencia, en la calle Paisandú. El resto de los días no concurrió. Ayer llegó y ya cuando llegó no había cupo disponible, porque, bueno, con el tema de la alerta naranja, lamentablemente estábamos a cupo lleno, por lo tanto, no se le pudo dar la respuesta que nos gustaría haberle dado. ¿Se le dejó en la calle entonces? Eso es preocupante, Fernanda, lo que estás diciendo, porque, bueno, en una alerta naranja con el frío intenso, quedó gente en la calle que en realidad buscó un refugio y no había cupos. ¿No hay una alternativa? Por ejemplo, no sé, con el COVID se buscaron hoteles, se buscó el Palacio Peñarol, cualquier salida que no sea ir a la calle. Mirá, no, estamos trabajando a todo trapo para generar cada vez más cupos. Ustedes son conscientes, lo ha dicho el Ministro, lo hemos dicho en otras instancias. Hemos generado desde que se inició la pandemia 400 cupos adicionales, 350 de ellos cupos de 24 horas atendiendo a la situación de población extremadamente vulnerable, mayores de edad o con problemas de enfermedades crónicas o inmunodeprimidos. Pero, bueno, estamos en los próximos días abriendo 100 cupos más y tenemos 100 más. Pero, bueno, todo eso lleva a procesos desde generar las instalaciones adecuadas y contratar los equipos que puedan contanar también a estas personas. ¿Cuánta gente era la que ayer estaba alojada de noche? En ese lugar, 33 personas. ¿Y en todo el...? Que es el cupo total. ¿Y en todos los servicios que tenían disponibles? Bueno, eso te lo debería confirmar. Pero, bueno, estamos en... Lo que no me queda claro, Fernanda, es si todos los cupos estaban ocupados en todos los refugios y no se lo pudo derivar a ese hombre a otro lugar. Ese dato aún no lo tengo porque, bueno, esta noticia me llegó a mí a la misma hora que ustedes. Estamos intentando averiguar con el centro cuál fue la situación concreta, qué fue lo que se le respondió. Sí sabemos que él quedó muy enojado porque, bueno, porque se le dijo que no había cupo, intentó ingresar de todas maneras. Pero, bueno, esto... ¿Y ese golpe fue así? ¿Ese golpe fue así? ¿Ese golpe fue así? ¿Ese golpe fue así? Intentando ingresar y hubo que llamar a la policía. Pero me parece que, bueno, que ese dato es menor al lado de, bueno, del fallecimiento de una persona... Y todo compone la situación, es un hombre que había alerta naranja en la calle, fue a golpear la puerta de un refugio, allí no se lo dejó entrar, tuvo que intervenir la policía y volvió a la calle golpeado. No sé si es un dato tan menor. Sí, en realidad también el golpe... No, no, para mí se... El golpe... Transforma la situación absolutamente. El golpe, vayamos por orden. El golpe que se dio en ese momento, se lo dio contra algo, fue el mismo, se lo dio contra otra persona. ¿Cómo fue el golpe? Y además, ¿qué importancia tiene ese golpe? Porque quizás tiene que ver con la causa de muerte. Bueno, sí, esos datos no los tengo, esos datos los tiene que confirmar el Ministerio del Interior, no los tengo yo disponibles. Acá hay un asunto, Fernanda, que me parece, en esto respecto a si es un dato menor o no, que es, si muere una persona en situación de calle, siempre eventualmente hay una responsabilidad de no haber podido dar una respuesta a esa situación concreta. Ahora, una cosa es que muere en una situación de calle sin poder dar respuesta a esa situación concreta, sin haber tenido un conocimiento, o habiéndolo tenido hace mucho tiempo, o que se contactó una vez con el Estado y nunca más quiso volver. Otra cosa es que haya tocado la puerta del Estado esa noche y el Estado le haya dicho que no tenía un lugar y que no le haya dado una respuesta. Me parece que no es un dato menor, me parece que hace una circunstancia completamente distinta respecto a esta muerte. Sí, es lo que comencé diciendo. En este caso llegamos tarde. Sí, llegamos tarde. No pudimos darle la respuesta. Bien, yo la titularía distinto, porque llegar tarde es si esta persona no se acercó a un refugio, pero cuando esta persona se acerca a un refugio no se le da la solución. Acá está lleno, pero le cerraron la puerta. La persona reacciona porque sabe que hay alerta y quiere entrar y no solo no se le buscó ninguna salida, sino que llaman a la policía y la policía tampoco lo lleva a ningún lado y es atendido por un médico. ¿De dónde sale ese golpe? Eso también lo tiene que confirmar el Ministerio del Interior. La policía lo llevó detenido. Esos detalles yo no los puedo confirmar. ¿Pero estaba golpeado cuando lo dejaron de ver o pasó después? Sí se golpeó intentando ingresar al centro. ¿Ustedes tienen un protocolo que cuando un centro está lleno y una persona no tiene cupo, tienen que llamar a otro centro a ver si hay lugar en otro o en algún otro lugar? Exactamente. Cuando nosotros cerramos puerta de entrada por todo el tema de la pandemia, puerta de entrada continuó funcionando, pero en la modalidad de gestor de cupos. O sea, en este caso, si en ese centro al que él concurre, que fue su último centro de referencia, porque había estado el fin de semana en ese centro, no hay cupo, tienen la obligación de llamar a esta organización que nos hace la gestión de cupos y ahí les tienen que comunicar a qué otro centro se puede concurrir. ¿Y cumplió ese protocolo? Esos datos aún no los tengo. Porque decidí igual dar la nota con ustedes para dar la cara y para contarles esto. Los demás detalles los podremos dar en el correo del día. Y todavía habrá que dar la investigación dónde recaen las responsabilidades. Y qué pasó también en ese trayecto donde la policía lo va a buscar con esta denuncia. Primero si lo llevaron o no a que lo viera un médico y después de decir, bueno, está buscando un refugio, no encuentra, ¿qué hacemos? Como le dejamos la esquina que más le guste. Sabemos hasta ahora la situación hasta donde el hombre es detenido y se va con la policía es hasta donde tú sabes, Fernanda. Y bueno, después lo que sabemos es que apareció muerto en esa esquina. Claro. Falta resolver qué pasó en el medio. Esa cosa es importante. Tenemos que verlo con el Ministerio del Interior y bueno, más allá de solucionar, porque ayer la verdad, Fernanda... Y también con el Mides, ¿no? Porque si se cumplió el protocolo... Sí, también. Eso es previo igual. Eso es lo que ella está diciendo, que falta todavía en el protocolo del Mides ver qué pasó ahí, luego con el Ministerio del Interior, que fue lo que terminó sucediendo. Pero el inicio de todo esto, porque esta persona podría haber dormido en un refugio, es que el Mides no tenía capacidad. Y te iba a consultar, porque a mí me pasa también, como nos pasa a todos, que vemos cada vez más personas en situación de calle y nos acercamos a explicarle. Sí. Sí, yo estoy asumiendo eso, no te lo puedo confirmar. O sea, no sé si a esta persona se le dijo que no había lugar en otros refugios o no. Asumo que dado la situación en que estamos y que era un día de alerta naranja, asumo que siguiendo el protocolo tienen que haber realizado la gestión de averiguar. Eso no te lo puedo confirmar. ¿Sí? Entonces, estoy asumiendo. Danos tiempo para investigar concretamente qué fue lo que pasó en este caso. Bien. Y como Directora de Vulnerabilidad del Mides, en este caso llegamos tarde, dijiste. Bueno, ¿qué pasa con el resto de los casos? Y eso es lo que iba a preguntarte, porque cada vez vemos más gente, hablaban si compulsivamente sí o no, si en ese lugar tenía que estar la policía o en realidad tendría que haber otro tipo de equipo para ver esta gente que tiene otros temas muchas veces más allá de la soledad o no tener un techo o dinero para pagar, sino muchos años de calle, de haber perdido todas las redes, de haber estado en la cárcel, de adicciones, temas psiquiátricos. ¿Qué solución se está llevando a cabo? Porque estos días de frío van a continuar, recién arranca el invierno y llevamos dos muertes. Sí, sin duda, es lo que te digo. Nosotros estamos a toda máquina buscando lugares nuevos, implementando soluciones diferentes a la de refugio, porque también es una realidad que nos pasa y que a veces a la gente le cuesta comprender. Ayer concretamente a mí una persona me llamó y me dijo, hay una señora que la veo hace tiempo, que está en tal esquina y realmente cuando yo voy a la intervención de esa persona, tenía ocho visitas de nuestro equipo móvil en los pasados cuatro meses y esa persona no quiere ingresar a los refugios. Entonces nosotros estamos trabajando no solo en generar nuevos cupos, sino en generar alternativas para que los lugares que estamos presentándoles sean atractivos y que las personas prefieran estar en un centro nuestro a estar en la calle. Y entonces, ¿qué hace? Estamos de acuerdo que la calle no es un lugar para vivir, la gente no tiene derecho a vivir en la calle, el derecho es a tener una vivienda y la calle no es un lugar para vivir y muchísimo menos para morir, que es lo que tristemente tenemos que estar comunicando hoy. Un poco, Fernanda, la idea original de la nota de este evento que ocurrió en la madrugada de hoy era justamente hablar de esas alternativas que el Mides quiere plantear. Claro, porque mientras tanto el invierno sigue avanzando y el frío no va a esperar a medir. ¿Cómo van esas experiencias? ¿Están con la primera piloto? ¿Cuánto se puede llegar a ampliar? ¿Cuánto puede ser una respuesta a ese nuevo modelo para este invierno que ya empezó? Sí, exacto. Bueno, nosotros en eso que les contaba tenemos 350 cupos con personas que están conviviendo las 24 horas en habitaciones dobles, o sea, en un modelo totalmente diferente en el cual la persona puede llegar a sentirse protegida y que no tiene que al otro día a la mañana salir con sus cosas a cuestas, a esperar que lleguen de nuevo a las 6 de la tarde para ver si consigo un lugar en un refugio, que es lo que lamentablemente pasó en este caso. Nuestra prioridad cuando empezó, se nos juntó el invierno con la pandemia, fue aislar a todos aquellos que constituían población de riesgo, todos los mayores de 65, las personas con enfermedades crónicas fueron aisladas primero en una etapa inicial de emergencia a los gimnasios y luego a estos centros en los que pueden compartir sus habitaciones en duplas. Y bueno, la experiencia está siendo muy positiva, los usuarios lo reciben muy bien. También entregamos en ese mismo esquema, en el marco del convenio con la NB, ya entregamos dos viviendas, uno para una mamá con niños que hacía ya unos cuantos años que estaba en uno de nuestros centros, y bueno, sí contaba con ingresos, pero no suficientes como para poder costearse una solución habitacional. O sea, por otro lado, también tenemos dos señores que ya mayores, que se conocían, de haber estado en algún momento en el mismo refugio, que hoy están conviviendo también en una vivienda, en este nuevo esquema. Y bueno, estamos trabajando en todas estas alternativas. Sin duda, tenemos que trabajar en lo que es la emergencia, que es esto, el frío, la pandemia, en dar una solución para esa persona que, como este caso, que esporádicamente acude a nosotros. y en situaciones más permanentes y de promoción en nuestros proyectos también, seguramente en el próximo mes vamos a estar inaugurando un lugar, otro lugar. Tenemos uno de emergencia para estas situaciones concretas que va a ser en los próximos días, el que se está hablando que también va a tener caniles para poder atender la necesidad de estas personas concretas que no quieren ir a los refugios por no dejar a sus mascotas. Y a su vez, un modelo que nosotros ya llamamos más como de promoción, que es poder darles un lugar, pero a su vez que esté asociado a algún emprendimiento productivo en el cual ellos puedan capacitarse y trabajar, ahí le vamos a dar prioridad a esta población que está entre 18 y 55 años y que está en edad activa, para que ellos puedan capacitarse y poder trabajar. Estamos desarrollando la idea de este emprendimiento productivo que en un inicio podamos concretamente sea una panadería que pueda suplir el pan para el resto de los centros. Cuando ustedes nos hablan de cupos, también es importante decir, nosotros tenemos 67 cupos, 67 centros hoy bajo este programa. Tenemos también a nivel de lo que es el interior, porque no nos tenemos que... Si bien el mayor porcentaje, arriba del 90% de la población en calle está en Montevideo, también tenemos, sea a nivel de los departamentos, del interior, se han instrumentado refugios para el plan invierno concreto, y tenemos alrededor de 200 cupos distribuidos en todo el interior, que eso se ha hecho en articulación entre la Intendencia, entre el SINAE, entre Mides, entre el Ministerio del Interior, se han logrado unas muy buenas articulaciones como para conseguir lugares para estos casos concretos de gente en calle en el interior. Bien, sobre esta situación de las personas que se les buscó estos refugios improvisados durante el COVID, ¿cuáles son los planes para después? ¿Cuáles son esas alternativas? Me parece que perdió el retorno. ¿Nos escuchás? Ahí creo que no, que tiene problemas Fernanda con el retorno, vamos a ver si lo podemos solucionar, bien, ya lo están solucionando. Entonces, decíamos que, bueno, ya estaba contando, ¿no?, estas alternativas, estos hoteles y diferentes lugares que se improvisaron en la ciudad para atender a la gente a la situación de calle. Fernanda, te consultaba, creo que ahora sí nos estás escuchando bien. ¿Cuáles son las alternativas que se plantean? Sí, no sé dónde quedé. Bien. No, se escuchó todo la respuesta. Sí, no, lo tuyo se escuchó todo, tú no nos escuchabas a nosotros. Bueno, hablando sobre todas estas alternativas improvisadas que se tuvieron que generar en tan poco tiempo con esto de la pandemia para dar refugio, ¿cuáles son las alternativas que se manejan a futuro para toda esta gente que ahora sí tuvo lugar? Decís a futuro, en cuanto a lo que estaban en gimnasios y a eso te referís, estas personas van a continuar en esa modalidad de 24 horas, no van a volver a su situación anterior. Tanto los que estaban en el Palacio Peñarol como en Nacional fueron trasladados a un centro nuevo, a este que explicaba que es en Sallavo, que tiene 40 habitaciones dobles. Ese ya queda. Y después, los que estaban en Defensor, junto con algunas otras personas también del Palacio Peñarol, fueron trasladados a los módulos habitacionales que tenemos en la rural del Prado, que son módulos nuestros, que tenemos distintas alternativas. Estábamos buscando y estamos definiendo el lugar donde serán trasladados esos módulos, pero también esos módulos van a quedar permanentes y son en este mismo régimen de dos personas por módulo. Bien, y en el caso de los hoteles... Y me está faltando algo que es también en el próximo vez, vamos a estar inaugurando en lo que es el Instituto Artigas, que es el Instituto de Rehabilitación de Ciegos, vamos a estar inaugurando un complejo con 28 módulos habitacionales, cada uno con su baño individual y con una suerte de lugar de zonas comunes. Y ahí van a estar yendo aproximadamente unas entre 50 y 54 personas. Bien, y en el caso de las personas que están en hoteles... Las personas que están en hoteles es el hotel, o sea, hay un único hotel que tenemos. Esas personas fueron las primeras que fueron trasladadas y fueron las personas mayores de 65. Esas personas mayores de 65 van a quedar dentro de la división de CASE, del programa CASE, existe, está tanto el CASE, que es todo este sistema de refugios, está el programa Madres con Niños, y está el programa de cuidados, además, bueno, es un programa de captación y derivación. Pero el programa de cuidados es justamente el que atiende a todas estas personas que requieren de cierto apoyo por temas de salud o porque no son 100% auto-válidas. Entonces, todas las personas que están en el hotel, el hotel está hasta septiembre, van a ser trasladadas a centros de nuestro programa de cuidados en esta misma modalidad de 24 horas. Bien, Fernanda, Ausperger, muchísimas gracias por esta comunicación, por toda la información y bueno, seguiremos en contacto. Bueno, gracias a ustedes, estamos a las órdenes. Hasta luego, muchas gracias.